Va a cambiar la incidencia sobre las condiciones psicológicas de las cuencas en donde se presentan las problemáticas. Las problemáticas ambientales siempre se presentan cuando ven un bien escaso. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, a mi abuela peleando por el agua. Eso no existía. O sea, y ustedes hoy en día se van a ir a algunos parques rurales y ustedes piden un vaso de agua que no vale. Pero va a otro sitio y le venden una botella de agua. Esto sería una idea muy biológica para mis abuelos, pensar que algún día el agua iba a hacer un negocio tan grande, embotellar agua y vender. Porque ya el agua se está convirtiendo en un recurso escarro. Ahí, pues, aparecería la problemática capital local. O sea, en este momento, pues ya los intereses han cambiado. Ya, como se pueden dar cuenta, en todo el... El análisis que dicen los peotes de las cuencas que se hacen parte, de los municipios que se hacen parte de la cuenca de los refueños, existen relaciones diferentes menos las agotadas a la minería. Si hoy estuviéramos hablando de unos peotes nuevos que se está planteando, el tema de la minería no existe por ningún lado. Porque en la visión de nosotros no existe la minería. En la visión de mi abuela la minería no era un tema que preocupara, ni para bien ni para mal. O sea, no era un tema interés como lo hoy en día. En la época de la colonia sí, para algunos sectores, pero de todas maneras no era tan diferente como lo hoy en día. Bueno, ahí está la localización de la cuenca de arriba del cuello. Se dice que tiene 1.783 hectáreas, aproximadamente, que desembocan nervios de magdalena con a 500 metros por encima, y su altura máxima de 5.500 metros. ¿Qué queda en el elevador de Lima? ¿Qué significa eso? Que la máxima... que en la cuenca de arriba del cuello están todos los ecosistemas, prácticamente. Eso es lo que quiero mostrar. Ahí están los diferentes municipios que hacen parte de la cuenca de arriba del cuello. Se Ibagué, Se Ibagué es parte del cuello. Cajamarca es parte del cuello, Rovira, es una parte del cuello. Flandes, Espinal, y San Luis, que está en la área, y está la participación porcentual de cada uno de los municipios en la cuenca, donde el asentamiento más grande que tiene la cuenca de arriba del cuello es Ibagué, seguido de Cajamarca con una amplia participación como lo vamos a ver ahora. Entonces, ahí pueden darte cuenta. Voy a volver tan típico. ¿Tiene esa línea que está delimitando ahí? Esa línea teóricamente es la parte más alta que tiene la cuenca. O sea, a veces lo que los indígenas le llamaban es parte de agua y... esta línea, esto es lo que se le llama límite de cuenca, y es porque todas las aguas fluyen hacia una cauta principal que se llama la cuenca del río Cuello, que a su vez se llevó con la cuenca mayor que es la cuenca del río Magdalena, la gran cuenca del río Magdalena. Hay algo muy puntual, o sea, coinciden mucho los límites territoriales en algunas ocasiones con los límites de las cuencas. Está el caso de Planada, Río Blanco, a este lado está Río Blanco, a otro lado está Planada, está acá el código, y así obviamente. Sin embargo, en una cuenca pueden existir diferentes municipios. Los temas meredales normalmente están muy relacionados con la división de territorio de agua, que es la parte alta, parte de OJ, digamos. Y, ¿con qué grado? O sea, en la categoría, ustedes lo pueden ver claro cuando se requieran. Entonces, nosotros decimos que para como sociedad tenemos unas dimensiones, ¿no? Entonces, esto es lo que plantea la teoría del desarrollo. Entonces, ¿cómo una persona logra un desarrollo o una sociedad logra un desarrollo? Primero, porque tiene un ambiente sano, decimos. Entonces, hablamos de la dimensión ecológica. Segundo, porque tiene estatica. O sea, tiene estatica, pues esa es la dimensión económica. Tercero, porque tiene una infraestructura. En el caso de los municipios, tiene una carretera, tiene unas vías, que es como la infraestructura productiva que tiene el Estado, y una infraestructura reproductiva que está basada por escuelas, colegios y las actividades. Y todo eso se encuentra dentro de una cuenca. Tiene una actividad económica que no los sistemas productivos también. Entonces, al hacer el análisis dimensional de la cuenca, o sea, de todas las dimensiones, nos vamos a dar frente a lo siguiente. En la dimensión ecológica, la cuenca viene presentándose una involución manifestada en la pérdida de biodiversidad. O sea, la biodiversidad que ya se viene a mí, es inferior a la que existe ahora, y se presenta la alimentación de los ríos. Una dimensión económica. O sea, hay una fuerte relación entre los pobladores de la cuenca del río Cuello, y los sistemas de agricultura. O sea, en su gran medida depende de uno para otro que es la industria, de comercio, pero básicamente de la agricultura. Ese es todo por el municipio de Ibagué. El resto de todos los municipios tienen una fuerte relación con la agricultura y sus ingresos provenientes de ahí. Y dentro de la actividad de la agricultura, predominan los productos de arroz, algodón, maíz, hortalizas, en el caso de Cajamarca, café en diferentes municipios de la cuenca. Y por la parte pecuaria, predominan mucho lo que es el ganado vacuno, con tecnologías bastante rudimentarias, ganado en áreas extensas, en donde aproximadamente hay una red por hectárea, llegando a punto 3 red por hectárea en zona de Pará. Es como básicamente, una vez que hay, muy similar a otras cuencas, la dimensión político-ideológica, se considera Ibagué como el centro político principal de toda la cuenca, sigue siendo Ibagué, tiene una estrecha relación, todos los municipios con Ibagué, las principales instituciones departamentales que encuentran en Ibagué, y esto genera, o sea, no hay un, pues se hacen acuerdos, se hacen alianzas, pero no a nivel público que se requiere para poder restablecer la cuenca. La dimensión de infraestructura, se plantea que los municipios tendrían cerca del 80% de la infraestructura para poder lograr parámetros de producción, sin embargo, los agricultores tienen un muy deficiente sistema interveredal de comunicación, o sea, de las deredas de los municipios y de las deredas entre ellos. O sea, el sistema alianza es muy precario, pues lo cual también afecta completamente a sacar ellos los productos alianzas. Se dice que la cuenca del grupo de ellos, que es una cuenca central, existe alta presencia institucional, o sea, hay varias instituciones que hacen presencia, bienestar familiar, la de la Universidad de Tolima, la defensa civil, o sea, muchas instituciones tienen presencia, sin embargo, los esfuerzos son muy deslados, o sea, no logramos engranarlos para poder hacer una mejor labor ambiental que ocasionen los impactos mayores. La dimensión fiscal financiera, yo lo voy a tener mucho con el sistema de recursos hídricos, si bien es cierto, hay una parte alta, que es una productora de agua, hay una parte baja, que son los consumidores de agua, incluyendo algunos municipios ubicados en esas cabeceras. Los recursos que se generan por inmutación de recursos hídricos se trasladan básicamente a los tres poblados sin trasladarlo a la zona rural, que es precisamente donde existen los planos de regulación hídrica que hemos tenido hablando. Por lo tanto, la inversión generada por el recurso hídrico no se invierte por la oferta de recursos, quienes demandan el recurso. Entonces, la mayoría de los recursos salen para acueductos, para alcantarillados, para temas urbanos, y nos olvidamos que en las zonas productoras de agua hay que transmitir el recurso. El caso típico es el espinano, en el espinano hay una estalla de 20 o 30 millones de pesos, y en la vaina, porque tiene agua. Sin embargo, de esa plusvalía que se obtiene a partir de esa tierra, no se trasladan los recursos a las partes de la montaña. El caso más culpable es que existen familias en la meseta de Galguén, que generación tras generación viven de la rienda de la tierra. O sea, nosotros ni siquiera agricultores arriesgan a la tierra y esto es posible. Pero de esas ganancias, de esa plusvalía que se da por tener un sistema de riego, no se hacen las transferencias necesarias a los agricultores de la montaña. Bueno, la ciencia y la tecnología, como en todo el país, está determinada por importación de tecnologías, por eso tenemos ganadería extensiva, a libre exposición, solamente pradera. Cuando todos los que más o menos manejan el sistema de agricultura saben que para el trópico, por las condiciones propias que tenemos, la agroforestería es una de las mejores regiones. Sin embargo, nosotros seguimos importando tecnología sin generar nuestra propia tecnología, y eso creo que es culpa de las universidades, es culpa de los empresarios, que no nos van a pagar con las autoridades de negocios locales que permitan un desarrollo sostenible. Es por eso que la fuente del río Cuello, que contiene un sistema estratégico, que está muy relacionado con las actividades productivas, está muy relacionado con la cultura, que estos POT en ningún momento tocaron la minería como un parámetro y análisis de estudios. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando fueron formulados, el tema de la minería no era un tema prioritario para el Estado, ni mucho menos para los territorios locales. El tema de la minería creo que es una herencia, una herencia que nos va a costar mucho durante mucho tiempo, que fue la minería, que fue la minería, que fue el que potencializó todos los parámetros de minería del país. Ahí están los registros históricos, no me estoy inventando nada, lo dice la prensa colombiana, lo dice los títulos mineros, fue ahí donde más se pidieron los títulos mineros, donde más se otorgaron los títulos mineros, en donde anotó la charting, fue una de las empresas que participó, no sé si es la minería o cómo le llamarían en esta época, pero ahí están las cifras, están los datos. Quiero hacer una relación. Sí, perdiendo bosque, hemos perdido regulación hídrica, porque la hemos perdido efectivamente, los caudales medios, anuales, multianuales de las cuencas han disminuido. Si perdiendo solamente la cobertura vegetal, perdimos eso, por prácticas inadecuadas de agricultura, implementamos todo el plan minero que se viene para el departamento del Solima y para el país. Como a continuación, esto lo está diciendo el espectador el 8 de abril del 2013, porque realmente, yo no estoy en el departamento del Minería, pero me toca que ponen a bajarme en algunos datos, ahí se pueden dar cuenta que una discóndima tiene 565 títulos mineros vigentes al 2013. Ahí no aparecen los títulos mineros que se están solicitando. Y... Me está ocupando, vamos a ver, nuestro lugar, de importancia minera en el país. Cuando nuestra cultura, como lo pueden mostrar, a partir de ganancias de los perotes, hasta el 2005, era una cultura agrícola, una cultura que no creó facultades de ingeniería agroindustrial, porque todo el horizonte que tenía el país y el desarrollo era hacia la agricultura y hacia la agroindustria. Si hubiera sido así, pues hubiéramos creado una facultad de minería, supongo yo, de un ingeniero mecánico, un ingeniero de petróleo, ingeniero de oro. Pero nuestro desarrollo en este momento era pensar que el Tolima, nuestro Tolima, nuestra región, es un departamento agrícola que defiende la agricultura, que vivió a transformar los procesos, los productos agroindustriales, para poder participar en los mercados internacionales. Era como la lógica hasta el 2007, 2008, y lógica que tenemos hoy en día, pero la minería no era parte de nuestro quehacer diario. Diferente de el Chocó, o sea, en el Chocó existe una minería ilegal tradicionalmente existida, con todos los mercados de contaminación que pueden haber, pero así como contamina la minería ilegal, también la minería ilegal contamina. O sea, un impacto ambiental que no se puede recartir, que no se puede, que la naturaleza no se puede recuperar, ese impacto ambiental tiene que evitar. A continuación, esto lo tomé en tiempo, tomé solamente los dos recortes, en donde muestran las diferentes cifras, y donde el Tolima está ocupando el tercer lugar, con las cifras mineras de explotación. Ahí vemos un mapa de zonas secas, el cual muestra cómo el área de procesos de desertificación que ha venido aumentando. O sea, tenemos un tema de cambio climático que ha venido aumentando, se dice que la temperatura rápida será de 2 a 3 grados centígrados, y las precipitaciones van a ser mucho más intensas. Si tenemos este concepto, este conocimiento, o sea, que los fenómenos del niño y la fenómena del niño de la niña, cada día van a ser más recurrentes, y conociendo eso, le estamos quitando y le empezamos a quitar con todas las vacancias de estos cifras mineros, una posibilidad de regulación hídrica al agua, siendo el agua un parámetro de vida para todos. Y pues yo creo que ahí ya lo dejo con este conversatorio. Muchas gracias, si alguien tiene una pregunta. Te recordamos que hay algunas preguntas, por favor, ingrachando la mano. Ustedes acá están 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Hay un 5, una compañera? 4 Bueno, buenas noches Esto es un pequeño aporte y una pregunta El aporte es el director de Cortolima se produjo últimamente acerca de si se desarrolla el proyecto de la Colosa respecto a Nevado de la Colosa Entonces que donde se quede a cabo el gobierno de la Colosa pues el Nevado de la Colosa prácticamente desaparecería a causa de proteger el floro debido a que todos los los letales los minerales que se van a en el Nevado de la Colosa también más o menos 4 kilómetros por primera red y empieza a parar muchos residuos hacia Nevado de la Colosa y lo otro pues tiene que ver con pues el problema que creo que es muy importante para nosotros y es tan importante por ejemplo el gobierno de la Colosa para nosotros porque no se ha hecho un plan de manejo para hacer cuenta y que se ha hecho y mito de la Colosa y es tan importante realmente uno ve como tan solidaria que el otro es tan importante y no se nota que el otro que el otro realmente de los estudios que hemos hecho con Benva el tiene dos dos dificultades uno la geología lo que tiene un con un acuerdo con la población civil con los ciudadanos pero cuando se arma el en ningún momento de la minería estamos hablando de que esto no es que la cuesta tiene según datos de prensa 150 más de 150 concesiones o concesiones ya cortas o concesiones en proceso nadie está con la concesión para guardarla y el pedido pueda proteger a una audiencia que está como concesiones para explotarla es la lógica el tema que no es un tema normativo que el estado está colocando la minería eso viene de los orígenes de la minería el mismo del 173 con algunas leyes en donde el estado sentirá que este suelo es propiedad del gobierno central y que él hace con ello lo que quiera es básicamente para ello que tenemos los pasivos jurídicos entonces de ahí que el estado hace las condiciones sin contar con el abandono territorial y se está tratando de interpretar leyes en las cuales las caras por ejemplo ya no pueden tener autoridad ni siquiera para poner un plan de manejo de una mina también si ya por la cara logra hacer recursos ajustes entonces necesitan el plan de manejo, organizan el plan de manejo, organizan el plan de manejo es un choque de trenes entre dos trenes en la locomotora de minería y por otro lado la locomotora ambiental o sea, la política del gobierno a lo que le está apostando es a fortalecer la minería desde la edición de jurídica que en banco en el 2010 la cantidad de concesiones que el país dio el país dio concesiones hasta en Ecuador en serio mejor dicho, a la Patagonia no pudo llegar, pero cuanta concesión llegaba, cuanta cantidad llegaba concesionaron los páramas, los páramas al momento no han tenido concesiones o sea, lo que era nadie de páramas, nunca el Estado había dicho sí, señor Miguel, usted puede explotar ahí resulta que el oro, por la crisis que también se vivió en el 2010 pero es para colocarlo en un contexto, cayó el dólar o sea, antes la gente acumulaba la biqueza en dólares o sea, era el dólar lo que la gente compraba y de pronto cuando nuestros papás o nuestros abuelos compraban dólares entonces quedaba una platica así, compramos unos dólares para tener cuantado pero comenzó a caer el dólar entonces posteriormente dijeron, no, el euro pues comenzaron a comprar euros que llegaron hasta 3500 pesos cada euro pero el euro sí, también pagábamos, cayó entonces la única moneda que queda para hacer un intercambio para acumular es el oro o sea, realmente el oro no pone un gran valor porque haya más celulares, porque haya más computadores no, o sea, en este momento el oro es que requiere la humanidad para poder existir las bodegas y en las casas fuertes de los magnates entonces, ¿para qué quieren que venga el oro? ¿para qué la sociedad quiere el oro? para poder acumular y poder tenerla como moneda de intercambio a lo menos que existió una crisis ustedes antes leían en los billetes de Colombia que eran 10 pesos oro y un dólar nunca ha tenido un dólar oro porque eran monedas cambiantes entonces, todos esos fondos son monedos económicos que de otra forma han apretado esto y se encontró la técnica para poder extraer un oro dispensa que es el que se encuentra allá en la mesa central que abarca todo el parque de los nevados la cosa de estructura es muy similar o sea, naturalmente en toda esa estructura hay oro disperso pero, por los costos que tiene la relación con todo el estudio para los empresarios yo creo que ese tema no va a ser nada porque ese tema no se preocupa Bueno, señor presidente, una pregunta tengo entendido que la Corporación Económica Regional participó en la lucha se llama POCA y que este POCA se realizó para lo que era la cuesta de biocopema ¿Ese instrumento cómo puede servir como herramienta para el otorgamiento de los títulos de dinero? En caso de parte propia que no se haya concentrado lo que es lo de la minería tengo entendido que este documento se establece de que no se debe realizar sobre las cuentas ideográficas actividades que afecten la calidad y que no es más que todo se viene de cuenta que la cuesta de biocopema a ustedes pues prácticamente a todos los que la población iba mereña entonces, ¿cómo lo podemos utilizar como una herramienta para que se produzca un contrarrestar eso de los otorgamientos de los títulos de dinero en la Cana de Colina? bueno, ahí se va bien confiados la realidad es que la primera vez que se salió al pato por parte de las instituciones especialmente por la corporación fue utilizando la figura de POCA pero no se refiere a convenios sino se refiere a cuello entonces el plan de ordenación el manejo de la fuente al río cuello cuando se realizó estamos hablando de historia eso es como en el 2000 2005 2006 el tema de la minería no era un tema prioritario no era una problemática ambiental presente en Estolima porque pues la minería la minería para Estolima no era un eje central exceptuando lo de las minas de Líbano la minería ilegal en atajo queda ilegal entonces pues ahí es un tema diferente algunas minas en San Isabel y no más eso era lo que uno tenía en cuenta cuando era planificado Juan no planificaba y decía bueno en el Líbano habría que hacer cuenta la mina y el tema minero pero el resto del país como que era un tema que hubiera periodo mundial la primera vez que se salió el pato de ellos que incluso se tomó una resolución para la parte exploratoria se atribuó la resolución en la asamblea departamental fue uno de los armados fuertes o sea que no estaba tratando manos de cuentas y toda la norma que ya se cortó el Líbano se pegó hacia ese lado sin embargo el gobierno central o sea al Ministerio de Minas y Energías se inventó una figura que le llaman extracción del área de conservación o sea un ejemplo si si yo encuentro una mina en la zona del Paramo el Paramo es una eh protegida yo puedo hacer un estudio porque es que ellos también tienen monstruos así como a este lado hay gente que más o menos maneja el tema y que se dedica y que es curiosa al otro lado hay gente que ha sido mucho más curiosa que tiene mucho más tiempo que tiene recursos también y se lanzaron la figura que es la extracción del área y entonces ellos comienzan a entrar al área les van a hacer una extracción de un área para una fase exploratoria y ya hay unos parámetros normativos en los cuales ya es muy difícil de operar o sea recuerden que Colombia es un estado de sentencia de derecho y como estado de sentencia de derecho brindan las normas entonces de ahí que es muy importante los participos de pueblos que nos permite de una u otra forma para dar cosas diferentes de lo que es el tema y Santander por ejemplo las instituciones junto a demás de la mano con la población lograron hacer marchas lograron hacer algunas actividades con el fin de poder mitigar y mitigar el impacto el mundo del mundo el mundo digamos el ponca fue el 2007 y lo hicieron 4 instituciones el seno elцевé clima corpoica y corto clima y pues bueno no no lo tuve en cuenta, y luego se va a pasar a un poco medio para conseguir a los que ya había distancia, y ese ponga a terminar que más del 50%, por ejemplo, esas son las 50 cosas primarias y secundarias, eso no son nada de locales, por eso son nada de que se va a poder estar perfecto. Dos preguntas breves, una, ¿es correcto denominar en fábrica de agua las cuencas hídricas? Y segundo, ¿existe un amor no está trabajando para que si tienen posesiones de un aceite de agua, reciban algún tipo de subsidio para mantener esa salida? Realmente el concepto de fábrica de agua, al igual que el concepto de nacimiento de agua, no son conceptos técnicos, las son conceptos que se forman a lo largo de la... La visión diaria que tenemos, hay lugares en donde pisen mayores rendimientos hídricos, que es donde la rendación de una hectárea, me produce mayor cantidad de agua que en otro lugar, o sea, entonces hay, se habla de rendimientos altos, medios y bajos, es básicamente lo que es lo que se plantea, pero fábricas de agua como tal, es un tema publicitario, que no lo habíamos utilizado en los economistas, para desglosar una manera de importancia ecosistémica para el recurso de hídricos, son muy importantes. Frente al pago por servicios hospitales, existe una propuesta, se ha venido trabajando, dentro del confes quedó, sin embargo, el confes no ha seguido evolucionando, pero sí, la idea sería que algún día, que es la crisis que yo tengo, los que usan el recurso hídrico, no tanto pagables el agua, son dos cosas diferentes. En el caso chileno, el agua es un bien privado, entonces yo puedo tener una finca con o sin agua, y del agua ya lo puedo liberar por otro lado, se convierte en un bien privado, y en cualquier